Hola gente, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Y qué está pasando mis queridas almas chismosas? Hoy les traigo un nuevo chismecito de la actriz e influencer Alina Lozano que recientemente mediante sus redes sociales hizo público que no se va a someter nuevamente a retoques estéticos por ahora con el Botox. Recordemos que hace algunos meses Alina Lozano se sometió a la tonería y pintura general y personalmente yo creo que sí logró un resultado óptimo sin dejar de ser ella. Lució más fresca y juvenil pero conservó sus rasgos físicos. La actriz aseguró que su experiencia con el Botox fue agradable pero que no lo volvería a hacer. A continuación los voy a dejar con las declaraciones que hizo Alina Lozano. Mira, sentirme bien porque fue chévere, una experiencia más, algo chuleadito pero estoy de acuerdo con algo que dice Margarita Rosa de Francisco y es que parece haber algunos procedimientos estéticos que estandarizan la belleza. Les voy a contar. Bueno, yo realmente la blefaroplastia que la amé y algunas cosas con Botox y con ácido hialurónico. Entonces, por ejemplo, me emparejaron las cejitas. Y yo decía, esa no soy como yo, porque yo tengo esto que ya ha desaparecido. El efecto, tengo esta cejita así, maldadosa, que me encanta, que es un sello mío y que siempre ha sido un sello mío. Entonces digo, yo no me lo volvería a hacer. Como de emparejar las cejas, no, me gusta esa diferencia. Yo creo que me gustaría hacerme otro tipo de cosas. Un poco, no tanto hacia el Botox o hacia el Botox, o me enrede, no tanto hacia el Botox o el ácido hialurónico, sino algo un poquitico de alimento para la piel, más naturalito. Eso sí. Bueno, gente y mis queridas almas chismosas, yo quiero saber sus opiniones y comentarios respecto a este tema. Yo personalmente estoy de acuerdo con todo tipo de arreglos, retoques que uno quiera y pueda hacerse. Pero eso sí, con la mayor responsabilidad y buscando los profesionales idóneos para hacerlos y sin exagerar. Creo que se pueden lograr resultados muy bonitos y naturales. En algo que sí coincidió con la actriz es que hoy en día la belleza está estandarizada y muchas personas van a donde el cirujano o el dermatólogo y le dicen, quiero lucir como estas dos personas. Y salen como miles de fotocopias y fotocopias de los rostros. Y creo que lo bonito de la belleza es que cada persona tiene su belleza particular, así sea, cuando el rostro no es simétrico. Pero hay personas que logran captar esa belleza. Pero creo que hoy en día todas o muchas personas quieren lucir parecidas a estas dos personas y creo que ahí ya no es bonito los retoques estéticos. Pero es mi opinión. Yo quiero saber qué piensan ustedes. Antes de desverme, quiero pedirles que por favor me regalen un like, no se olviden de comentar. Y será hasta una próxima ocasión y muchas gracias por ver.